Hola a todos, aquí Xcarline comentando un nuevo tutorial de cómo conseguir Dash 514, aquí lo veis, Dash 514, bueno, aquí lo veis, bueno, pues como se hace, pues tenéis que ir al apartado de novedades, donde ponen PlayStation Network, y mirar y buscar una plataforma donde ponga Dash 514, lo veis, aquí pone Dash 514, pues tenéis que, es una plataforma de PlayStation Home, pues simplemente tenéis que descargarosla, no es para nada difícil, es muy sencillo, descargáis y os metéis, y también es muy sencillo descargarlo, aquí yo ya lo tengo descargado, no tengo por qué descargármelo, y bueno, lo malo es el tiempo de carga, que tarda mucho en cargarse, he acelerado por 4 el tiempo de carga, y lo máximo que me deja, que si no se me peta el vídeo, bueno. Y Dash 514, bueno, en realidad no es Dash 514, si es Dash 514, pero es como una beta, es decir, no está terminado, ¿vale? Ya se terminará, están corrigiendo muchos fallos, la verdad que ahí va bastante lagado, es como si solo hubieran servidores en América, no hubieran en España, evidentemente. Pero bueno, lo que hay es menos, es más que nada, ¿no? Bueno, aquí se está cargando, ya se ha cargado, y aquí, bueno, restablezco la gracia normal, y os sale, aviso, habla con el reclutador para saber cómo se va a la beta privada de Dash 514. A esto me refiero, si no os gusta mi explicación, pues bueno, no pasa nada, ir a hablar con el reclutador, que está por ahí, después os diré dónde está, y nada, que él os diga cómo se hace, ¿vale? Bueno, pero si no os gusta, ¿cómo lo explico yo? Bueno, pues es muy sencillo. Primero, yo el código ya lo tengo, es por si no me... el código ya lo tengo. Lo primero que tenéis que hacer es ver los vídeos de las cuatro facciones que hay en Dash 514. ¿Cuatro facciones? Sí, las cuatro facciones son los ejércitos en los que se divide Dash 514. Habrá cuatro equipos, cada uno con una ideología diferente, y tú tendrás que unirte a uno. Pues estos son vídeos de reclutamiento, es decir, son como publicidad para que te unas a ellos, ¿vale? En una forma escuesta de explicarlo. Bueno, no sé por qué no se carga el vídeo, pero bueno, esperamos un momentito, no sé por qué no se carga, es muy raro, la última se me cargó en nada ayer, se me cargó en nada. Es que ayer estuve dándome una vuelta por aquí. Pues es muy raro, bueno, pasamos al siguiente vídeo. Es muy raro, vamos a probar con este. No, no funciona. Ah, sí, abriendo, no. Parece que no se puede reproducir el vídeo en este momento. Pues bueno, no pasa nada, probadlo en otro momento, seguro que a vosotros os va, ¿vale? Vale, eh... Tenéis que ver los cuatro vídeos, este y este también, este y el otro. Y bueno, una vez habéis visto los cuatro vídeos, pues... Bueno, antes de eso, por si las moscas, por si las moscas no os fueran... Miraros también estos vídeos, o sea, por si las moscas hay que verlos, que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, pero bueno. Después de haber visto los vídeos, pues tenéis que ir a jugar al Sly. Aquí aparece la musiquita, muy bonita, por cierto, muy misteriosa, preciosa banda sonora. Bueno, os siento ir tan lento, pero es que aquí no hay ningún botón de sprintar ni nada. Lo siento. Bueno, después, jugáis a este juego, se llama Sly, creo, se llama Sly. O está ahí, no sé. Entonces, le dais a un jugador, multijugador, donde queráis, y elegís un mapa, ese mismo, porque yo solo tengo ese. Y bueno, cuando lo vi, me quedé, madre mía, ¿qué coño es esto? What the fuck? Yo soy los blancos, sí, ¿qué hago? O pongo algo, empecé a darle a muchos botones, porque no sabía qué hacer. Y claro, empecé a este, a este, al otro, a este no es, a este tampoco es, y le he dado algo, ha sonado algo raro ahí. Ese es el chat, para hablar con los demás, para hacer amistades por internet. Un soldadito, uh, un soldadito, suena un pitido. Y digo, coño, va, yo, aquí pone que el R1 se pasa el turno, yo termino el turno, y como dice, que hay que ganar. Que no hay que ganar, simplemente que jugar una partida, pues, cojonudo, yo voy pasando turnos. El juego consiste, pues, conforme viviendo partida, ve que consiste en, que uno de los jugadores tiene que hacerse con el dominio de todo el mapa. Es decir, que todo el mapa tenga el mismo color, o de otra forma diferente a decirlo. Por ejemplo, ahora mismo el rojo parece que va dominando, parece que se hace más grande, más grande. ¿Y cómo se hace? Colocando soldaditos, creo. Se hace más grande ahí. El morado resiste, yo estoy desapareciendo, ya ha desaparecido. Ahí el rojo se expande, se expande por el norte. El sur empieza a caer, pero mira, parece que resiste, parece que está resistiendo el morado ahí. Dice, yo no puedo caer, soy, tengo que hacer, no sé, pero, ahí mira, mira, parece que se encana, mira, 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 cómo resiste el morado. Ahí parece que va hacia adelante, va hacia adelante, ahí mira, 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 va hacia adelante otra vez, oh dios. Y ahí viene, mira, 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 placa, el rojo se lo come. Y ahora, placa, se lo come. Y bueno, no he ganado, lo sé, lo sé, porque no he hecho nada. Bueno, entonces una vez hecho, tenéis que volver. No sé si te aparecerá un mensaje, creo que te aparecerá una notificación, estoy seguro, como ya me lo he conseguido. Y tenéis que ir a una pantalla donde estaba el reclutador, que por cierto, ahí está, y ahí está. ¡Tarán! Ya ahí os aparece un código. Que ese es mi código. No sé si es el mismo que yo usé. No lo sé. Si no lo es, podéis usarlo vosotros, ¿vale? O uno de vosotros, uno, porque eso se puede usar una vez. Pero creo que es el que usé yo, ¿qué es el que usé yo? Bueno, espero que este videotutorial os haya servido de mucho, ¿vale? Que os haya ayudado a saber, a los que estéis interesados por el DAST, like, favoritos. Entonces, bueno, mira, antes de pedir mi vídeo, si queréis, puedo hacer, puedo meter el momento en DAST 514 para que veáis cómo es una primera impresión. ¿Vale? A ver, me salgo. Siento haberte dado tanto en hacer el tutorial, he tardado unos 7 minutos, pero quería explicarlo lo mejor posible. Y si no os ha quedado claro, pues yo lo explico otra vez, con más calma. Encantado, ¿sabéis que no hay ningún problema? Es verdad, no tengo mucho tiempo libre. Me voy a juegos. Project S3. Me voy a meto en DAST 514. Espero que se cargue. Parece que hay una actualización, no voy a poder jugar porque tarda bastante en actualizarse, lo siento. Si queréis hago un gameplay en nada, un gameplay de DAST 514 para que veáis cómo es, ¿vale? Muchísimas gracias por ver este vídeo, ¿vale? Like, por favor, suscribiros, suscribiros, por favor. Gracias y hasta luego y que la fuerza os acompañe.